San Pedro Sula, Zuli Calix, tiene un resumen de lo que ha acontecido hoy en el campo policial. Zuli Calix. Hacemos buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros. En estos momentos nos encontramos aquí en las instalaciones de la DPI porque en breves instantes pues estarán brindando información acerca de importantes capturas que se han estado ejecutando a lo largo de toda la tarde aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Así que estamos expectantes a que ya pues nos puedan brindar la información correspondiente. Pero vamos a pasar en estos momentos ya a información que le hemos dado cobertura y vamos a comenzar de inmediato mostrando imágenes porque a tempranas horas del día se mencionó acerca del cierre de una panadería, de una pastelería aquí en la ciudad de San Pedro Sula de nombre Nani, la cual pues según la información que nos brindó la autoridad policial, esta había cerrado una de sus sucursales debido a amenazas de extorsión. Sin embargo ya horas más tarde los propietarios pues han emitido un comunicado de que ellos continúan funcionando, de que ellos tienen abierta tanto esa sucursal como las demás y que obviamente pues están al servicio de la población. Así que lo que cabe aquí es que las autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas comiencen a investigar realmente qué es lo que está ocurriendo en esta zona que últimamente pues se ha vuelto al parecer un blanco de algunas estructuras criminales. De igual manera abogado Pablo Gerardo Matamoros, presentamos en estos momentos imágenes de una persona que lamentablemente ha perdido la vida. Oigan bien, este caballero andaba ingiriendo bebidas alcohólicas, exactamente andaba cargando una pachita de guaro y debido pues a la borrachera que andaba, la botellita se le cayó al interior de un barril y el caballero intentando pues rescatar la pachita, sacarla, se ahogó. O sea, se ahogó y este identificado como Noé, sus familiares aseguran que generalmente siempre se manejaba en estado de ebriedad y pues cuando estaba bastante lúcido, él se dedicaba a reparar bicicletas, pero lamentablemente el vicio lo llevó a morir ahogado al interior de un barril que estaba lleno de agua. De igual manera vamos a mostrar ahora imágenes de capturas que se han dado en el municipio de La Lima y es que este día en horas tempranas se dio una persecución policial. Esto entre el municipio de La Lima y el municipio de San Manuel Cortés, en donde pues estos individuos que ustedes están observando iban a bordo de un vehículo color negro cuando la policía pues recibió una alerta de que lo llevaban robado. Esto es en un intento por huir, chocaron con el otro vehículo y al darse el impacto pues rápidamente la policía los logró capturar y estos pues al parecer ya habían estado fichados por el delito de robo, fueron trasladados hasta la posta policial en donde permanecen hasta esta hora del día para investigación y de igual manera los dos vehículos pues quedaron decomisados. Y también mostramos imágenes en estos momentos de un accidente que se dio exactamente en el segundo anillo periférico a la altura de la colonia Las Anonas. Ahí un conductor el cual iba a bordo de su motocicleta pues fue golpeado por un taxista. Este le hizo perder el equilibrio cayendo de inmediato al pavimento. El golpe fue tal que en primera instancia se informó que el caballero había perdido la vida pero al llegar los paramédicos de la unidad de emergencias médicas del 911 constataron que todavía pues se encontraba con vida. Rápidamente le brindaron los primeros auxilios y fue trasladado hasta un centro asistencial. Esto es lo más destacado que tenemos abogado Pablo Gerardo Matamoros. Como le reitero, hay capturas también que se han dado por parte de la DPI. Estamos a la espera acá que nos puedan brindar pues mayor información y mostrarla en próximos contactos. Con las imágenes del Toro Mengíbar, regresamos con usted al estudio. Muchas gracias Zulica.